Una cuestión legal fue la que estaba, para mi criterio, mal presentado el proyecto. Quiero aclarar bien que yo no estoy en contra de comprar camiones para la municipalidad porque el parque automotor que tenemos está destruido totalmente, vergüenza da. Lo que sucede es que está mal planteado el proyecto como lo ingreso al Ejecutivo. Incluso hasta hay error en cuanto a los artículos que me menciona. Por ejemplo, el proyecto decía artículo 57, que eso es la posibilidad del Departamento Ejecutivo para comprar sin el Consejo. El que le autoriza al Consejo es el artículo 56 de la ordenanza de presupuesto y ese artículo no nos autoriza a nosotros a comprar camiones. Es decir, había errores normativos. El fundamento que dio las horas letradas es que la provincia se lo pide. Pero yo soy de Arroyito y la provincia no me puede mandar a hacer una ordenanza que esté en contra de nuestra propia legislación. Es así que le propuse que ese proyecto tal como estaba yo no lo aprobaría porque cometemos un terrible delito de abuso de autoridad. Y es así que le propuse de que para que quede en forma el proyecto que quede correctamente hecho era que nosotros tenemos que autorizar al Intendente a ingresar un círculo. Que ese círculo es el que autoriza a comprar después. Y después que compre el camión. Pero que ingrese al círculo primeramente, que es lo único que podemos autorizar nosotros. Que ingrese un círculo y después que vaya y compre el camión que quiere comprar mediante ese círculo. No que le autoricemos la compra directa al Intendente en base a una normativa que no existe para nosotros en este caso. Finalmente se subsanó y se pudo llegar a un acuerdo en cuanto a la aprobación del mismo. Bueno, con todas las modificaciones que le propuse, que era eso y la financiación como era, el bloque de la mayoría entendió que estaba bien lo que les planteaba. Se modificó conforme a lo que le plantee las modificaciones que incluso las redactamos en el cuarto intermedio. Y de esa forma se fue aprobado. Se aceptaron todas las correcciones que veíamos desde el punto de vista legal. Le pedí que incorporaran el dictamen de asesoría letrada, que es en definitiva quien evaluó el proyecto en cual ingresó. Y finalmente se aprobó. Con un artículo que hemos pedido especialmente que se ponga el destino. Esto de compra un camión porque la provincia nos ofrece, porque sí, no. A ver, ¿va a ir a riego? ¿Va a ir a residuo? Bueno, finalmente aceptaron de que vaya riego y si vienen dos, vaya a residuo para dejar de estar facturando millones a privados cuando viene el servicio puede ser prestado por este mismo municipio. Y vamos a tratar de impedir de que se remate el tanque de riego que se pueda reutilizar, reacondicionar para este camión que venga. Y lo mismo la parte del volcador del camión que se está por rematar como chatarra para que nosotros podamos mejorar el servicio de manera propia sin tener que tercerizarlo. Así que, bueno, finalmente aceptaron también esa propuesta nuestra y se aprobó con todas las modificaciones. Gracias, consejo. A ustedes, como siempre. Nosotros entendemos que el producto es importante, ni más ni menos que una compra en un círculo provincial donde la provincia nos da un 20% del subsidio a cargo de E2 y el municipio lo paga en 35 cuotas fijas y mensuales y consecutivas. Hoy, como estamos viendo, con la sub de las tasas que ha habido es prácticamente imposible y desaprovechar esto hubiera sido un despropósito. De hecho, nosotros en la ordenanza original también le incluimos modificaciones y eso lo presentamos por ahí escrito. Y bueno, la oposición también planteó algunas cuestiones que para nosotros no hacían lo que es el proyecto en sí. Y mientras nosotros no modifiquen las cedencias de un proyecto y podemos sumar a la oposición y tratar de hacer una ordenanza por unanimidad y que nadie quede mal parado políticamente o sacar algún provecho político de esto, no tenemos ningún inconveniente. Tal así que lo hemos hecho en las licitaciones de la sesión anterior. Nosotros entendemos que las modificaciones pueden o no ser haberse hecho o no y si las aceptamos, la oposición votaba, entonces las aceptamos. Así que en ese no tenemos ningún inconveniente. Se van a comprar los dos camiones, ¿qué valor tiene aproximadamente cada uno? Los camiones 1.175.000 es el precio que la firma Colcar los cotizó. Nosotros también hicimos la averiguación en particular porque para entrar en este círculo valen ese monto y si uno los compra por aparte son más baratos, entonces no tiene sentido, pero nos dio la misma cotización y comparamos con otras marcas también en el mercado de camiones similares y termina siendo más económico y lo que hay que rescatar son las 36 cuotas del pago del 80%, que bueno, que eso no existe ninguna financiación de ningún natural eso. Gracias. 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 Gracias.